¿Cómo están amigos? Qué gusto en saludarles nuevamente en este nuevo video aquí a través de Fútbol Con Cerebro con el gusto de cada uno de los videos que tenemos para ustedes vamos a compartirles el día de hoy a profundizar sobre lo que habló el técnico Marcelo Michel en la conferencia de este viernes ya a poco menos de 48 horas para el debut en este certamen clausura 2022 ante el conjunto de Mazatlán da para diversos temas y para diferentes puntos me parece el más concreto eh dice Marcelo que eh buscará convertir a los escépticos a los que no creen en Marcelo a los que no creen en Chivas a los que no creen en un equipo que sin reforzarse pueda contender por el título de eso vamos a platicar por supuesto como siempre con la invitación de que nos acompañen hasta el final del video eh y agradeciendo también sus likes sus comentarios sus suscripciones eh que compartan este material y desde luego que formen parte de esta comunidad suscribiéndose a Fútbol conservar ayúdenos ya casi llegamos a los diez mil nos estamos quedando cortos eh echemos la mano quédense chau y chau y chau y chau y chau y Bueno, hubo un buen número de temas Me parece algo de lo más importante Porque es parte de la final de cuentas del mensaje Que le envió a los aficionados, a ustedes Es que va a convertir a los escépticos Marcelo Michel buscará convertir a la afición Que no confía en el equipo Porque se reforzó poco Porque viene entregando malos resultados No de hoy ni de ayer Sino desde hace bastante tiempo Porque Marcelo Michel no tiene las credenciales suficientes Para estar en un equipo como Guadalajara Por todos esos motivos Y dice que la familia se tiene que apoyar Escuchemos a Marcelo Michel Hay veces que los refuerzos Son ciertos triunfos durante las pretemporadas Que nos generan ilusión Pero tampoco el traer jugadores por traer Son garantía de nada Porque si nosotros analizamos los últimos 10 años Cuántos refuerzos han llegado a la institución Y al final de cuentas tenemos un campeonato Entonces nuestro compromiso es que la gente que llega a la institución Realmente tenga que Tenga todo para poder rendir aquí Y yo sí quiero decir que estoy muy optimista con el plantel Pero sobre todo A la afición yo le quiero decir algo puntualmente Esto ya empezó Y a partir de ahora ya se tienen que acabar los subiera Ya realmente vamos a darle Vamos a darle con todo Vamos a pelearla Y vamos a convertir a todos los escépticos Estoy convencido de ello Vamos a demostrar que este equipo Y eso es pero muy muy importante Siempre puede más Que las individualidades La familia es Y la familia está en las buenas y en las malas Yo sí algo he aprendido en estos 3 años Que llevo en la institución Es que la nación chiva es una familia Por eso se llaman chivarmanos Por eso nos llamamos chivarmanos Y con la familia te enojas Con la familia te gritas Con la familia discutes ¿No? Pero cuando es la hora de salir a la calle A ganarte la vida Sabes que cuentas con tu familia Jamás vamos a dejar de creer Nunca Ni por un solo segundo En lo que tenemos Y jamás vamos a renunciar Un solo segundo A pelear cada partido Y que la gente se sienta realmente representada Y sobre todo jamás vamos a dejar de creer En lo que estamos construyendo ¿Qué opinan amigos? Que la afición está en su derecho Por supuesto Y bueno También Refiere que No va También a tratar de De hablar de más ¿No? Que el discurso se quedará corto Por parte de Marcelo Y donde tienen que hablar Es en la cancha Lo sigamos escuchando Nuestro Compromiso con la afición Es que vean un equipo Que se mata en cada pelota Que pelea Cada partido Queremos ser un equipo Que juega bien al fútbol Un equipo evidentemente Que gane Y que esté a la altura De las expectativas De esta Enorme institución Que es el Guadalajara Evidentemente Estamos buscando Y no hace falta que lo diga Calificar a Liguilla Y pelear el campeonato Eso es algo que siempre Que cualquier equipo Que represente al Guadalajara Tiene que estar buscando El campeonato Y que nosotros Nos comprometemos A brindarnos al máximo Y que la gente Se sienta realmente Representada En En esta institución En nuestro equipo ¿No? Y ser un equipo Eso ¿No? Un equipo Dinámico Propositivo Agresivo Valiente Que vaya a todos los campos Y le pelea igual de igual A todos los equipos Que siempre quiera tener la pelota Que dé espectáculo Hablamos un poquito Ya para cerrar este Este video Sobre el compromiso Que va a tener el equipo Y a qué aspiran Hay equipos Ya lo platicamos en otro video Y lo hablaremos en otros Por supuesto Sobre los mejores fichajes De esta liga Podríamos poner Que entre los fichajes Top de la liga Y BX solamente hay uno Que involucra a Guadalajara De ahí en más no Y Marcelo asegura Que Chivas está para meterse En el guía Y para pelear por el campeonato Escuchemos Escuchen ustedes mismos Y saquen sus propias conclusiones Hablando en la cancha Ya no quiero decir más cosas No quiero prometer Quiero hablar en la cancha Y quiero que los jugadores Hablen en la cancha Y quiero aprovechar Esta pregunta para Hacer rápido una Una descripción de por qué Te digo que hay un equipo La diferencia entre un plantel O de un grupo Y de un equipo Es que en un plantel O en un grupo Hay ciertos O muchos individuos Que están Con objetivos individuales Cada uno ¿No? Y un equipo Es cuando hay Un grupo de individuos Que están con un objetivo común Y lo más importante En lo que hemos trabajado Es precisamente eso Darnos cuenta Que estamos en un club Muy ganador Que ha ganado muchas cosas Pero que este equipo Que estamos formando Este equipo nuevo Tiene que estar A la altura Y poder ser Un equipo que merezca ganar Merecer ganar Es algo de lo que Nos estamos enfocando mucho Hay una unidad Muy grande Hay unos valores Que nos determinan Y hay un ambiente Espectacular Hemos 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 Trabajado mucho en eso Yo trabajo primero Con la persona Antes que con El jugador Yo trabajo con seres humanos Y cuando trabajas Con seres humanos Todo es mucho más fácil Porque de esa manera Nos entendemos Hablamos Estamos cerca Decimos las cosas Hablamos de frente Y eso siempre va a ser Una característica De este equipo Creo que lo vimos Desde la temporada pasada La pretemporada Nos vino de maravilla Para poder Fortalecer todavía más Ese equipo Y ese equipo Ya lo vieron ustedes Durante la pretemporada Y lo vamos a ver Desde la jornada uno ¿Qué les pareció amigos? Les da para creer Para confiar En Marcelo Michela A ustedes les seduce El discurso del técnico A ustedes como aficionados A final de cuentas Que es lo más importante Díganos qué opinan Déjenos sus comentarios Aquí abajo Y por supuesto Como siempre Entramos en interacción Comentamos Debatimos Discutimos Sobre sus puntos de vista Los de un servidor Y así Es como se Fortalece Esta comunidad Como siempre Gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Un abrazo para todos Que sea un excelente Fin de semana El primer fin de semana Del 2022 Un abrazo para todos Gracias por sus likes Sus comentarios Si les gusta Compartan este contenido Y suscríbanse Échenos la mano Estamos intentando Hacer crecer Esta comunidad De fútbol Háganos el paro Échenos la mano Gracias amigos Por llegar hasta esta parte Del video Un abrazo para todos Gracias.